Se acabó la espera para muchos, la primera quincena de enero ya llegó y con ella el primer recambio de veraniantes. Tenemos solo en el día de hoy aquí en el terminal Alameda 60.000 personas, 1.000 servicios y en el resto del país otros 1.200. Miles de pasajeros que antes de comenzar sus vacaciones por el país recibieron las recomendaciones de Forestin con un solo objetivo, alto a los incendios forestales. No ser negligente con el sol de fuego, ser responsable y eso significa que si hay alta temperatura y viento que es frecuente, simplemente no hacer fuego y usar otro medio, una cocina o horno para hacer eso asado, hacer esa actividad. Un llamado a la responsabilidad ya que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre y este año ya han costado más de 27.000 hectáreas, dejando cerca de 100 damnificados y dos bomberos muertos. Hasta la fecha hay un 40% menos de incendios forestales que el año pasado y un 70% menos de superficie afectada. Una buena noticia pero aún hay cinco focos activos, entre ellos tres de grandes proporciones, en Las Cabras, Coronel y el de Constitución, Pencagua y San Javier en la región del Maule. De esos tres, claramente el más relevante y tenemos una buena noticia es el de San Javier y la buena noticia es que lo tenemos contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos logrado evitar que se siga avanzando y cubra nuevas áreas. Sin embargo, el incendio ya ha dejado miles de hectáreas incendiadas y ha afectado a más de 150 familias de zonas rurales. Caso a caso, el Ministerio de Agricultura está evaluando cuál es la ayuda que se va a otorgar y de hecho el INDAP ya ha entregado la primera ayuda respecto de quienes han sido afectados por estos incendios forestales. Incendios que siempre son evitables y cuyos responsables se arriesgan desde 541 días hasta 5 años de cárcel y multas que van desde los 2 hasta los 6 millones de pesos. Rolf Pascholt, CNN Chile.